Esto es lo que la gente cuenta, que esta es la cueva del terror, donde hace muchos años trajeron a una familia y se los echaron a todos, a todos los torturaron y al último, pues ya saben, terminaron todos muertos ahí adentro y la gente cuenta que sus espíritus se ven vagar por las noches y aquí en la entrada, aquí en la mera entrada donde no hay puerta, se sientan las almas de esos espíritus espantos porque según dice que murieron en pecado, estos son los chismes de los cristianos, solo porque no iban a la iglesia, pero es lo que dicen que esta es la cueva del terror, la cueva del pecado, la cueva donde todo pasó, que fue lo que pasó, hasta se alcanza a ver una cara ya con ojos al fondo, la cueva de Calimán, a ver, me voy a alejar un poquito, Este no es una cueva, hombre, no manches, es un pedazo de pan con un hoyo, pues sí, hombre, cual cueva del terror ni que la frega, no se crean los chismes de la gente, porque la gente cuenta puras babosas. ¡Gracias! Gracias.